Cosmópolis Cine, Christian Bale se olvida de Batman para convertirse en el nuevo villano del universo cinematográfico de Marvel en Thor 4. Así como lo escuchas, según los informes, Christian Bale está en conversaciones para interpretar nada más y nada menos que a un villano intergaláctico en la próxima secuela del universo cinematográfico de Marvel del director Taika Waititi, Thor, Love & Turner. La verdad es que como todos recordamos, Christian Bale, el ganador del Oscar, interpretó a Bruce Wayne en la trilogía del Caballero Obscuro de Christopher Nolan. Por esa razón, muchísimos de sus fans se sorprendieron cuando Bale entró en conversaciones para un personaje principal, pero ahora para una película perteneciente al universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, aunque a muchos la idea de que Christian Bale cambiara a Disney, si por Marvel no les gustó tanto, la verdad es que Christian es un gran actor que podría traernos un personaje bastante interesante. La verdad es que no falta decir que desde que se informó esto, los fanáticos han estado especulando sobre a quién podría estar interpretando Christian y se piensa que podría tratarse de un personaje de una especie alienígena, lo que parece dar fuerza al rumor de que podría tratarse nada más y nada menos que de Dario Agger. Y aunque se filtró la información de que se trataba de un villano intergaláctico, la verdad es que se trata de un término sumamente vago en el mundo de Marvel. Técnicamente, tanto Thor como Valkyria, bueno, ninguno de los dos son humanos, por lo cual podrían ser considerados héroes intergalácticos porque Asgard es un reino flotando en el espacio exterior. Pero suponemos que con el término intergaláctico, el único objetivo es excluir a todos los otros villanos terrestres. De esta nueva historia de Thor, aún se desconoce prácticamente la mayoría, pero se está confirmando que regresará Chris Hemsgore como Thor, Natalie Portman como Jane Foster, también conocida como Lady Thor, Tessa Thompson como Valkyria, ahora mejor conocida como la reina de Asgard y Taika Waititi como Korg, ahora con una participación un poquito más amplia y también más importante a lo que hemos visto en el pasado. Christian Bale todavía no está oficialmente contratado, por lo cual no hay que emocionarnos demasiado. Pero sin lugar a dudas, estamos seguros de que interpretaría a un increíble villano. También sabemos que Marvel ha sido capaz de traer un montón de talentos legendarios de primer nivel a sus películas, por lo que será interesante ver si realmente pueden conseguir a Christian Bale. Espero que lo hagan porque, sinceramente, como Christian Bale, muy pocos actores. ¿Y por qué quieres asesinarme? No, yo no quiero asesinarte. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en la próxima, mientras que yo voy por más palomitas. ¿Dónde estás? Aquí.